Fiesta agridulce en Montilivi. Girona FC cae ante Feyenoord en el debut. En un emocionante partido de la Champions League en Montilivi, el Girona FC sufrió una dura derrota contra el equipo neerlandés de Feyenoord. Las expectativas eran altas, ya que este era el primer partido del club en la prestigiosa Liga Europea. A pesar del fuerte apoyo de sus aficionados, el Girona FC no pudo hacer frente a la enorme dificultad de jugar a este alto nivel y perdió 2-1. A más que comienzo el partido, sobreoclado que sus equipos necesitaban la presión. El entrenador de Girona explicó más tarde que se habían preparado bien para el rival, pero la experiencia y calidad de Feyenoord, un equipo con una sólida experiencia internacional, fueron decisivas. El equipo de Girona tuvo algunas oportunidades en la primera mitad, pero no pudo marcar. En cambio, Feyenoord aprovechó sus oportunidades de manera efectiva y se puso en ventaja en la primera mitad con dos goles. Después de que el LFE Girona se puso en desventaja, el equipo intentó cambiar su táctica. El entrenador destacó que intentaron aumentar la presión sobre Feyenoord, lo que lograron parcialmente en la segunda mitad. Girona mostró más ingenio y pudo marcar un gol de consolación, pero eso no fue suficiente para lograr el empate. Los aficionados en el Estadio Montilivi, que apoyaron al equipo incansablemente, estaban decepcionados, pero pudieron apreciar el esfuerzo de sus jugadores. El apoyo de los aficionados recibió una atención especial. La atmósfera en el estadio fue electrizante a pesar de la derrota. El entrenador y los jugadores elogiaron a los aficionados por su apasionado apoyo, que animó el espíritu del equipo. Algunos jugadores se expresaron de manera optimista después del partido y dijeron que aprenderían de esta derrota y regresarían más fuertes. Coincidieron en que la experiencia en la Liga de Campeones es importante para todo el club. El Girona FC se verá obligado, tras esta primera derrota en la historia de la Champions League, a replantear su estrategia para los próximos partidos. Se espera que el equipo se desenvuelva mejor en los encuentros venideros contra otras potencias europeas y que las experiencias acumuladas contribuyan a un desempeño exitoso en la Liga. Un jugador señaló que continuarán trabajando arduamente para aprender de estas experiencias y mejorar. El próximo partido será una oportunidad para demostrar su fortaleza.